Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Para que quieran participar en el video, rollo de papel sanitario, con el nombre de su tema y la cara de Miguel Díaz Canel, firmados por el artista, para que lo tengan como recuerdo del video y de estos momentos que estamos viviendo juntos. Madre de niño celíaco exige derecho a una vida digna en Cuba. Yanely Sariego, madre de un niño cubano celíaco, denuncia el elevado costo de los alimentos que el gobierno vende para estos pacientes y exigió su derecho a tener una vida digna en Cuba. En un box en Facebook, titulado El precio de ser un enfermo celíaco en el paraíso socialista, la joven activista cubana residente en Matanzas, lamenta que en el camino de acompañar la enfermedad de su hijo, ha encontrado muchas puertas cerradas, principalmente las institucionales a cargo del gobierno. Afirma que la hambruna en Cuba, agravada por la dolarización de la economía y la falta de voluntad gubernamental, deja niños como el suyo, fuera de una ecuación muy importante, el derecho a una vida digna. Denuncian venta de croquetas explosivas en negocio privado de Bauta. Las croquetas explosivas vuelven a ser noticia en Cuba, luego de que un negocio privado en Bauta retomara la venta de este peligroso producto y causara graves quemaduras a dos mujeres. Las imágenes posteadas muestran a una mujer con quemaduras severas en la cara, en el cuello, un brazo y otras partes del torso, y a otra con brazo y hombro quemados. Los ciudadanos de Bauta, si no quieren terminar así, no compren más croquetas detrás del mercado, ahora ella quedará marcada para toda su vida. Tú no sabes la cantidad de pesos que me pagan por andar detrás de gente como tú, dijo un oficial del régimen cubano al periodista Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba. Asimismo, las declaraciones de la gente confirman lo que miles de cubanos vienen denunciando en redes sociales. El gobierno cubano destina la represión de sus detractores, los recursos que asegura no tiene, para atender otras áreas prioritarias como salud y la seguridad ciudadana. Un cubano optó por acoplarle hielo a su ventilador para poder resistir las altas temperaturas del verano en la isla, y ante la imposibilidad de comprar un aire acondicionado y pagar el consumo eléctrico que genera ese equipo con las actuales tarifas impuestas por el gobierno. Recién otro cubano de Playa Santa Lucía, en la provincia de Camagüey, se volvió viral tras mostrar una innovación para que sus niños pudieran dormir, a la que denominó como el ventilador de apagón. El Parlamento Cántabro exige libertad de presos políticos en Cuba en víspera del 11 de julio. El Parlamento de Cantabria pidió al gobierno cubano escrupuloso respeto a los derechos humanos y se suma a un llamado de la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo para que el régimen de La Habana cumpla con sus obligaciones, respetando el derecho a la protesta y la liberación de todos los presos políticos y cubanos detenidos por ejercer sus libertades de reunión y expresión. El gobierno cubano culpa al de Estados Unidos por la muerte de más de 50 inmigrantes de un camión de Texas, tras exponer el hecho como un ejemplo práctico de la conducta represiva, discriminatoria y excluyente contra migrantes en ese país. En respuesta, un internauta pregunta al gobernante cubano que ¿cuántos cubanos han perdido la vida escapando de Cuba? ¿Cuándo has lamentado la pérdida de sus vidas? La policía de Barabacuán, Guantánamo, detuvo al padre cubano Emilio El Maguer Guzmán por manifestarse contra los constantes apagones que sufre la población y que le impidieron alimentar a sus dos hijas. En el Pox compartió imágenes de las dos menores, quienes también fueron llevadas por la fuerza del orden hasta la estación de policía, en la que al parecer se vieron obligadas a pasar la noche, pues algunas fotos las muestran durmiendo en el incómodo sofá de una oficina. El Maguer de la Cruz utilizó en su publicación las etiquetas SOS CUBA y no más presos políticos.